muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de science creed mirage continuando la historia de basim en este tercer capítulo y hemos conseguido información de aquí en el puerto así que vamos a estudiar investigación espada espada y se sostiene con la mano del dominante y en tu principal medio para gozar daño al ataque se sostiene con la menor raíz secundaria afecta al daño de causas pensas del enemigo a desviar atuendo los atuendos tienen ventajas únicas que te ayuden ser más sigiloso de acuerdo con los valores de los equiparte un traje sirio para personalizar el aspecto de basim a tu gusto los trajes alteran el aspecto del atuendo que tienes equipado pero no modificar sus ventajas más investigación que es lo que veníamos a ver vale ya hemos hablado con besi y contacto de nur nos ha parecido esto al gul el esclavista un miembro de la orden que dirige las excavaciones podremos encontrarlo de momento tenemos el miembro de la orden de y se llama al gul pero no sabemos las otras dos pistas para conocer su paradero entonces por lo tanto no todavía no podemos saber dónde encontrarlo y otra pista tenemos aquí bueno pues aquí pistas en contra de pistas en contra de ali y muhammad líder de los rebeldes y aliado de los ocultos tampoco podemos dar con él vale se sospecha que la orden está detrás de la desaparición de ali y separan ali del resto de prisioneros otras dos pistas que no conocemos por lo tanto deberíamos seguir con contacto de nur nur había dibujado un mapa en el distrito de al shari al norte de jarvilla encuentro el contacto de nuevo vamos a ver si no encontrarse a tirar y los vamos a ver si nos sale alguna pista por aquí no y qué tal una atalaya a las atalayas tal cual hasta dónde voy a llegar hostia wow le disparan flechazos y la redonda igual eso no me lo esperaba no me lo esperaba para nada busquemos no 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 notas a la ley de la persona como pierdo el grado este de desconfianza tú y de esa cara me suena pero no lo creo que le pasa a la gente ojo 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 como está esto no es cierto justo la pared que no tiene que hacer nada no no eso quiere decir lo que quiere decir que me están buscando bueno es todo restringido tú guau que esto es todo restringida me piro me piro me piro me piro no pasa nada no pasa nada tío me piro se compensa yo que Benjas guided no le decía también Don todo restringido para la zona vamos a cargar los vamos vamos tipo como aquí Va a estar complicadete, ¿no? ¡Eh! ¡Tu cara sale en los carteles! ¡Nah! ¡Posible! ¡Posible! Ya está sin barro, ya estoy sin barro Y no han podido... No hay nadie que cuente cómo es mi carro, la verdad ¿Qué pasa? ¡Muévete! Va, vaya Vaya chusco Así estás un poco... Lo que se llama... Desendrenado, ¿no? Vale, aquí vamos a por arriba y voy por abajo Vamos a la atalaya esa, a ver si hacemos algo La atalaya... ¿Esta es la atalaya? La atalaya es esa, tío No, por aquí no Ah, por lo verde puedo subir No, por lo verde... Sube... Cositas dentro... ¿Eso ruido es qué quiere decir? Me intriga mucho Dos de hueso Para nosotros, maneras de mejora No te tires, no sé, por favor Vale No sé la grieta que está ahí De saliente para aquí Los ladrillos nos están esperando Esto sí Vale Saltito No te caigas No sé si era el primero Que se nos caemos cuando llegamos al alto de la atalaya No pa' mundo Atalaya sincronizado Claro Esto va a ser toda la ciudad Y esto es donde empezamos Hola Hola Está guapo Mira, mira el de figura del edificio Estoy ahí arriba Y aquí está la espatita Vamos a hablar con Roshan ¿Cuál es la espatita? Ah ¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de Shari? ¿Qué tendría de interés para Nur? Sus habitantes apoyan en silencio a los rebeldes. Gente corriente, obreros, mercaderes. Ahora que lo pienso, Nur mencionó algo de un nuevo contacto. Un mercader. Quizá tenga su morada en Shari. Entre los obreros que tiñen el cuero. Estaré atento por si veo algún puesto. Vamos a hacer un próximo. Vale, vamos a investigación de nuevo. Y tenemos la segunda pista encontrada. Nur contacto con un mercader de Shari. Es la que estamos haciendo el seguimiento. Guíale, Enkidu. Enkidu, al objetivo, por favor. Vale, los tesoros son amarillos normales. Y el otro es cortecillo. Pues está lejos. Está bastante lejos. Pues al menos enkidu me hace como que estás lejísimos. Voy por los tejados porque si me van a estar diciendo todo el rato que le suena mi cara. ¿Cómo? ¿Cómo? Observemos el panorama. Ah, que está por aquí. Se muestra ahí, ¿no? O por aquí. Mucho vigilante. Mucha mala gente ahí por ahí. Y este me está esperando. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahí. Lo siento. No puedo correr riesgos. Niños. 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 ¿Qué mal me va a ahorrar? ¿Dónde estaría? tu destino está sellado abajo no tengo ninguno tengo ese ahí solo miro para allí no cambia de vista joder genial hostia se ha caído bien cofre un incote de acero 32 eso es bueno carteles se busca hay un cartel que se busca por aquí cerca búscalo y quítalo ahhh amigo lo de los carteles de nuevo tú donde está el puño del cartel hostia hay un pago ahí no 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 se ha caído abajo no hay gente no 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 es mucho para mí es mucho para mí al no encontrarte entre los muertos confiaba en que hubieses logrado escapar pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio hoy sé que alá me escuchó no soy digno de tus oraciones lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya sino de unos hombres malvados y lo sabes por eso elegiste tomar esta senda por eso encontré el camino que lleva a Bagdad Ali Ben Muhammad es un osado y se creó un gran héroe del que hablaron los profetas no lo tolero pero compartimos enemigo uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz así que es cierto eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur ¿qué ha sido de él? vive de milagro pero ahora está a salvo con los nuestros debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad Ali ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos pero como puede que ya sepas ha desaparecido no ha desaparecido lo han capturado destino compartido por muchos rebeldes estos días ¿sabes dónde puede estar encerrado? lo llevaron hace semanas ya a la casa de los guardias de la puerta de Horasan hasta te vas igual que ellos me alegra volver a verte ten cuidado quizá estés en mejores manos pero yo sigo siendo un viejo protestón y Basim si alguna vez te pica el gusanillo del robo ven a verme tu ayuda me vendría de perlas por una buena causa claro ya tenemos pista sigue la pista de Nur vale este es Asterbis garita de la puerta de Horasan última posición conocida de Ali el líder rebelde todavía podría seguir allí descubre el pradero de Ali hay más carteles todavía en nuestra puerta de ahí punto de herida ahora lo subiremos lo siento se encontró el otro cartel uff soldados hay un cartel ahí podría ser barras no me parezco no me parezco no me parezco el nada tío ¡Visquela todo! ¡Más no un año por la Oja! ¡La opción de foscas y otros insectos! ¡Ya sabéis a quién me dirijo! ¡Que la peste no contamine vuestros artículos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viajeros! ¡Acabáis de salir del bazar cargados de artículos! ¡No sabéis cómo transportarlos hasta vuestra tierra! ¡Buscad a Asir! ¡El vendedor de dromedarios con las mejores bestias de carga que hayan pagado las areas del desierto! ¡El califa aprueba este mensaje! ¡Ciudadanos! ¡Un nido de cobras está mortificando a los transeúntes que salen por las puertas de la ciudad! ¡Estad alerta en vuestro... Vale, si dices de herrería es desastrería las herrerías te permiten mejorar tus armas si tienes suficientes materiales! Las armas se pueden mejorar dos veces las actividades ofrecen un servicio similar para los atuendos ¡Las mejoras puestas en recursos! podrás encontrar lingotes de acero y cuerra al explorar el mundo abrir cofres y realizar ciertas actividades también necesitarás un diagrama de conversión específico para mejorar un arma o atuendo Estos diagramas son raros y suelen encontrarse en cofres muy protegidos Mejorar armas aumenta tus estadísticas ¡Ahí, 427! ¡Allí! 427 mejor opción tenemos que bajar nos tenemos que bajar el muro está protegido y el alburrete eso es delito capital seguro bueno la tranquilidad ahora ya no ya en zonas restricidas y delante mi guardias trajeron a ali a este puesto que escuchar a esos desde aquí no escucho me parece escandaloso lo que se le permite a esa es fastidio las flechas de afecto hay es una herida superficial pero me ha dejado una cicatriz bastante fea si me hubiera dado un par de centímetros más allá gracias a sus palabras me he de adormir siento mucho por cierto no puedo llegar a tu ceremonia pero me reuniré contigo después y te llame a mi hermano me envía de guardia a mi hermano a saber cuando terminaré pero no te olvides que tenemos que ver eso ya lo he visto antes es que nunca os vais a llevar bien el escriba y tú no lo creo el tipo cree que su rango le da poder para decir lo que quiera como vuelva a ponerse en mi camino es que lo mato y quien llevará el registro de los prisioneros tú no eres capaz de atarte los brazales mucho menos de escribir si con eso nos librásemos de ese imbécil aprendía de buen grado ya hostia mal momento ¿se ha quedado? en otro registro de prisioneros pero esto es ancharla por última vez los dos ¡cuidado con ese! vale hay un montón de gente aquí me preocupa que él que se va para allí no sé si ese es el mismo que va a ver al compañero y este mismo lo tenemos por la espalda me pego en la parte de arriba y luego vamos para abajo no sé que sea un tío que salga del torreón este es que ese me va a ver y si le pego un machetazo no tengo uno y va por ahí 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 es el mismo perfecto ¿qué pasa? ¿por qué he hecho auxilio? venga, vete Yo va a ver ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Yo digo que saldrá mal Bueno Pero ese pavo, tío, del de auxilio ¿Se puede perder un rato? Hay más, hay Un cofrecito ¡Hostia! Voy a pedir la boca ¿Me han visto? No No Un cofrecito 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 No Pero un servidito Que raro Servidito Ahí está la campana Lo tengo que romper Otro en la puerta Si rompo la campana No vendrán más Pero la cuestión es Tocó la campana Le va a crear la campana Ese tío tiene la llave Si puedo cerrar la puerta Ojo de la llave Hostia Se habían puesto ese Que te pasaba sin tío Relaja Ya cogiendo los cuchillos Posibles No podemos recuperar el cuchillo Voy a Voy a chustilla Se lo he clavado tanto Que no puedo recuperarlo Y aquí solo había un cuchillo En toda la caja Voy a venir al lado de la puerta Mira que hay Mira la llave Está ahí otra vez Hay que hacerle cuando la llave se va Y aprovechar ese momento Y matar a ese De arriba Mira la llave se va Tienen que cambiar de llave se va No va a salir bien, lo sabéis Mierda, viene el de la llave Aquí viene el de la llave Aquí viene el de la llave Aquí viene aquí ahora ¿Dónde va? Mucha variable aquí Mucha variable El del pat ese que está jodiendo El del pat y el de la llave son los que me están jodiendo Pero bien Luego en la puerta hay cinco, tíos ¿Dónde se ha pirado el otro ahora? Se va para allí Si sirvo el grande, ¿no? El grande no me interesa que venga El grande me interesa darle golpe justito Venga, vete Vete ya, tío Ahora vete para la derecha tú Eso es ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! En la esquina Me ha salvado el pellejo ¡Ay, tío, se ha ido! Permíteme que te sujete esto ¡Auxilio! ¿Quién me ayuda? Detalle, gracias Se respira tal cual en la cara Tremenda ¿Qué casitas? Ah, es un emblema mercader Parece la estancia de un escriba Tres tesoros Estamos a lo largo de mis Una lista de prisiones Emparejadas con distintas marcas Caso cerrado Alí yo y Muhammad, líder de los rebeldes aliados Reagruparos en la guarida O sea, ya estoy de aquí Te va a ser una misión clean, ¿no? Clean, clean No, no, no La mura es restringida Perdón Eh, no había hecho lo de robar yo Oh, oh Uf, me lo he acompañado Es demasiado No, no había hecho lo que está ocurriendo No, no había hecho lo que está ocurriendo No, hombre Pero usa esto ¿Y esto quién son? Yo actuaría como Ali si estuviera en su lugar Un ejército es tan fuerte como el más débil de sus soldados ¿Qué tal? ¿Qué tal tu viaje? Soy Abu Jafar Cierto, ¿no? No hay algún problema No hay algún problema No hay algún problema No hay algún problema Aún no Pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda Aunque tenga la orden Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato Querrá que respetemos el trato ¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al-Ghul Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad Han capturado y marcado a Ali y algunos de sus hombres Besi me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo Un rebelde me enseñó su marca Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la Puerta de Damasco ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte Iré a verlos Para averiguar más detalles sobre ese trato Encontrad a Ali La prisión de la Puerta de Damasco es la más vigilada de Bagdad Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro Me adelantaré, nos vemos junto a la puerta principal de la prisión ¿Puedes dedicarme un momento antes de irte, Basim? Quiero darte un par de ideas futiles Soy todo oídos En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad Consúltalo cuando quieras Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas Visita al herrero Jaguar, aquí cerca, él te ayudará Por último, búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte Ahora de herramientas Puedes mejorar el personal de tus herramientas para añadirles efectos determinados Para mejorar una herramienta, visita a los Ballum Musa El aburrido de los ocultos El servicio te costará cierta cantidad de materiales Mejora como lincuentes de acero, cuero y componentes Podemos mejorar las de esto En un cuchillo más Aumenta la capacidad de la munición de esta herramienta Bloqueado Vale Se está bloqueado Tú siempre tan útil Gracias Abu Jafar Fulaz ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la puerta de Damasco Debería ir en su busca Pero antes Quizá me convenga visitar a ese herrero Bueno, desagarrar Irme bien las mejoras que me ofrezca ¿Me hablas o qué? Los guardias van a estar alerta ¿De qué no me hablas? Tío No me hablas, tío ¿Qué hago? Ahora Bien hallado ¿Puedo ver tu mercancía? Echa un vistazo Pero mejora tu onda Si armas en una herrería o sastrería Ofrece el herrero del sastre Un diagrama de conversión en concreto Mejora tu onda Se bloquea los efectos de ventaja Mientras mejorar las herramientas de las estadísticas Para encontrar materiales de mejora Explora el mundo Abre cofres Y realizar ciertas actividades El aspecto de un arma Se puede modificar Mediante el servicio de apariencia De una herrería Solo que en la apariencia El arma equipada Mantendrá sus atributos Y sus efectos de ventaja Tengo un don Tengo un don para el afilado Muy bien Me falta el Puedo darle un buen repaso a eso El esto ¿Eso es todo? Si Hasta la vista Bien Adiós ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Y ahora lo de las elevadas ¿Ves esto? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Por la esta Ahí está Ahí está, tan cruel y despiadada como la recuerdo ¿Has estado preso aquí? Oh, no, nunca he estado dentro En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa sobre esos muros de la prisión Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre Y venía aquí, un día tras otro A esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente Para que él la viera y supiera que estaba aquí No sé si la llegaría a ver Conozco ese dolor Y lamento que lo sufras Yo no El dolor nos traza la ruta Nos dice lo que somos Y lo que podemos ser Hablando de rutas Solo veo una Y no es agradable No, tenemos que encontrar la forma de que entres Sin que te vean ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Ves si me lo dio Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente Ya lo creo Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda O conseguir ayuda de algún mercader Ya veré qué opción me conviene más Te dejo ahora, regreso a la guarida Wafakakala Muchas gracias Full Lab por la ayuda No podemos entrar tal cual Liberar Ali y Muhammad El líder de la rebelión y aliado de los ocultos Ha sido capturado y llevado a la prisión más vigilada De Bagdad Infiltrarse en ella no será una tarea sencilla Los emblemas de Kirinash Son una moneda de cambio Es casi pueden granjear Favores de quienes lo he valorado Busca la forma de infiltrarte en la prisión De la puerta de Damasco Ve a otra parte No, no ¿Social? Encontré... Mediór No, 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 no Menuda liada Vete, vete, vete El otro que se vaya No hay nada Voy a bordir, voy a bordir Ven, ven Venga ya Recomponte el asilo Vamos Es que he entrado aquí sencillamente, tío No es mi culpa Uf Es que voy a darle la moneda a este si he entrado ya tranquilamente Bueno Oye, que me he cargado unos pocos ahí dentro, pero... Señores, sois sagaces hombres de negocios ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión Inadvertido Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes Podría ser ¿A cambio de qué? ¿Qué hacemos? De este emblema ¿Lo reconoces? Vaya, vaya Sí que es una propuesta atractiva Quédate conmigo Y sígueme ¡Vamos! Otro guardia me ha cargado como siete, ¿no? Hay un punto ahí de esos No entiendo lo que son Abrir paso Abrir paso Guardias, retiraos Si sois tan amables Sí, sí Por favor, dejad paso Una cosa Un poco como es Me pillan estos pavos y me crujen, ¿eh? Tanta gente, sí, me crujen Cierra, cierra la puerta No te molestaremos Muchas gracias, Sadiki Derecho a la boca del lobo No se queda ahí, hombre Cuidado 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 El haren del califa es pura depravación. Arib y la gente como ella llevan generaciones forjando una cultura impía y pecaminosa. Solo espero que el califa, Dios lo bendiga y que de larga vida, no se haya contaminado. ¿Has estado alguna vez donde apuntes? Tú siempre con tu manantial. ¿Qué es el imperio? Alguien tendría que decirte que lo dejara. Está al lado de esto. Pero yo odio que me destinen a esta parte. ¡Buah! ¿Qué dices, tío? Está mirando encima hacia aquí. Le quito el tocón. Está mirando hacia aquí. Vienen los dos, tío. Nada de qué preocuparse. Tal vez no fuera nada. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es un ladrón, tío! ¿Qué queda? Vivo. ¿No te escaparás de mí? Madre mía. ¿Otra vez se escucha las chicas? Tío. ¿De dónde vienes? ¿Ese o no? ¿De dónde vienes? Se han llevado a Ali a un lugar bajo la prisión. Deben de estar torturando o apresurando. Por si acaso. Puerta bloqueada. Uff. ¿Hay mucha gente ahí? Esos peseros. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Ese tiene una llave o algo. ¡Mierda! Esto va a la... Esta capa un poco. ¿Y este qué hace? Espérate. ¿Son los mismos? Vale. Este coño de aquí le doy. ¿Qué? No veo ningún pelele de estos. ¿Qué? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¡No! 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 Oh no, tiene que pesar el pago este ¿Qué dice? ¿Qué dice Asesino? ¿Quién habla? ¿Qué hemos visto? ¿Le he cogido el objeto a este? ¿Este hijo de trono lo ha visto? No, no puede ser Era necesario Dime fuerzas ¡Tepillé! ¡Otra vez! ¿Me cansas? ¡Te destriparé! ¡Tienes una boca en oscura! ¡Concéntrate, Asim! ¡Aerreinclenco! ¡Planta cara! ¡De pena! ¡Cobarde! ¡Aguanta y pelea! ¡Lucha con cabeza! ¡Ven a por mí! ¡Chupa cabras! ¡Ya no! ¡Hemos dado la alarma! Me ha petado dos veces el fuego aquí Vamos a ver si pasamos este trozo ¿Vale? Pero jodido Me ha petado dos veces en el mismo sitio Al final el sigilo lo he dejado Es lo que ha pasado Al final el sigilo Al repetir tres veces la misión Pues has dicho Me da igual ¿Dónde está? No me ve, no me ve No te muevas Lo he visto Ahora vas a morir ¿Qué hace? Tiene una piedra, tío No te lo tiras a alguien La cuestión es que me queda sin pociones ¡Oh, lo, 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 lo que hay ahí! ¡Bienvenida por mí! ¡Es una cagada, eh! Pero es que el juego me ha obligado a alguna manera He repetido la escena Perfectamente Espérate que vienen para aquí Si aparecen por ahí a fondo Tengo que irme No podrás huir de mí ¡Asómate! ¡Y muere con honor! Vale, estos están mirando para aquí Vale, bien que lo estaba haciendo La rabia es que me ha petado dos veces La capturadora Me ponía que no tenía señal De golpe Y salía del juego Es decir, no es culpa de la capturadora Es cosa del juego Por alguna razón Y encima no podía ni grabar Espero que esté grabando Ahora sí Es que ya estuvimos que hago Este hombre está solo ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Es una... el harén del califa es pura de una conversación de la de gojapagón como ella llevan generaciones forjando una cultura impía y pecaminosa solo espero que el califa Dios lo bendiga y de llenar la vida no se haya contaminado ah muy bien, buena prisión esta como enfrentarme a Lemir de Varda en el 38 me clavaron una lanza en la espalda estoy vivo de milagro aunque tarde en recuperarme una cortinilla ahí solo lo he matado a doce de golpe, dale, dale he visto uff es que el foco rojo de este ambiente hace daño a la vista un montón ¿te he contado alguna vez cuando el emir se enfadó con el sahib al-shurta? creí que se acabarían matando mi discurso el caballo muerto espera ha muerto un compañero se están preguntando por qué buen escondido Aigan toque II a o a a b a a a a a a a Tomillo. Vale, Ali, ¿puedes hablar? ¿Quién te ha hecho esto? El carcelero. ¿Dónde está? Con otro bajo nosotros. Pronto le llegará la muerte. Debe de referirse a Ali. Espero llegar a tiempo. Espera, Macraxia. Ya pensé que hubiera demonios. Pero ese hombre es el mal. No pierdas la esperanza. Eso es lo que quiere el carcelero. Lo ha conseguido. Bajo. A ver dónde va ese. Me está yendo, 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 me está yendo. Tiro para el otro lado. ¿Qué vista tiene el pavo este? Un Sharingan ahí. ¿Este por qué tiene menos vida? Me va, tío. Tíralo. Entré tenlas con el cuerpo. Tiro para irme a ganar. Claro, me va, tío. Tiro para variables. Tiro para los своosos maños. Bueno, qué? Ah, según está mierda. también le he cambiado el modo de rendimiento lo he cambiado por calidad no sé si tendrá algo que ver que en ese momento salta lo que sea por alguna razón pero vamos que no debería de saltar por ninguna razón porque se entiende que la han optimizado bien el juego tanto las puertas cerradas mal vamos se necesita llave, encuentra llave no tiene una llave tío no sé si la llave tío no sé si la llave tío Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muhammad Ibn Hayd. Apesta a sudor y desesperanza. Es sin vida. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Las de hueso, dir Hans. Tiene que ser Ali. Oh, oh. Entro. Oh, oh. Oh, oh. ¿Dónde está el pavo este? No eran dos. Tío. Vale, un pato. ¿Si tardo mucho lo mato? No lo mato de una, eh. Me ha desconectado totalmente eso. Por cierto, yo lo veo muy bien. Y vosotros lo veis muy oscuro. Tengo que mirar eso a ver si se ve así, eh. Demasiado oscuro me sale a mí en la... La capturadora. Tío, date la vuelta, va. Tío, date la vuelta, va. Vamos a dar la vuelta al tío este. Ya está, ya lo hemos visto. ¡Hostia! ¡Buah! ¡Pero aquí, eh! ¡Hostia! ¡No saldréis de aquí con vida! ¡Cuidado! ¡Estás viento de sangre! ¡Espera y verás! ¿Por qué lo han matado? No tienes resistencia. Tu resistencia se ha agotado. La consumes cuando te esquivas o atacas. No tienes resistencia. Vale. ¡Tu cabeza quedará bien en una lanza! ¡No podrás escapar! ¿Viene? No puede, ¿no? No puedes, ¿no? ¿Por dónde andas, gazelilla? No puede ser tan patético. Mira. Voy a sentarte tranquilo. ¿Qué otra vida te queda? No, no, no. No perdamos más el tiempo. Y cuando lanzo el cuchillo pensé que se había lanzado a la ley. ¿Qué pasa ahora? ¡Espera, que no! ¿Y tú eres? Basim, amigo de Nur. Dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Algul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Algul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí. No hagas ruido. Y no... ¡Venga ya, Basim! ¡Que sé defenderme bien! ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Basim. Tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retozar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. ¡Qué intriga! ¿No? ¿No? Joder, ¿qué es esto? La sala de los guardias está tras esa puerta. La gente que es desgraciada, tío. ¡Están aquí dentro! No habrá mucho tiempo. ¡Derribadla! ¡La mesa, tío! ¡Ponla! ¡Te he oído! ¡Allí! ¿Dónde la armadura? ¡Deprisa! ¡Lo tengo! ¡Llévaselo a Rosán! ¡Mi maestra está con tus rebeldes en el bastión del molino! ¡Yo entretendré a los guardias! ¡Vete ya! ¡Vamos a morir! ¡Ok! Pues sí que voy a morir, sí. ¡Pío, vete, 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 vete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bua, estoy un toque! ¿Tenéis comida aquí o qué? ¿Cómo que está una restricidad? ¿Dónde me he metido? ¡Hostia, tío! Me reuniré con Alí cuando desistan. Ahora sería demasiado arriesgado. Dos puntos de habilidad. Sí, sí. Dos puntos de habilidad, pero... ¿Cómo recuperar algo de vida? Por favor. En vez de tres, tres cartelos terceros. Aquí me quedo. Punto de habilidad. ¡Sí, sí, sí! ¿Sacar el anillo de atomo de vida tras una muerte con sigilo o asesinato? Fundamental. ¿Qué es esto? ¿Todo esto qué era? ¿Esto no es lo mismo? Ah, asesinato encadena, vale. Y esto es... Enkidu y revela, ya ves. Códice. Investigación. Entonces este es otro punto. Es el molino. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Después de una misión un poco aparatosa. En el tema de ese bug por crash. No sé por qué ha pasado, pero menos mal que hemos recuperado la partida. Sí que voy a ver el tema de brillo, porque veo que sale demasiado oscuro. Y yo lo estoy viendo muy claro. Y no quiero que tampoco tengáis por los siguientes capítulos tan oscuro. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo, os suscribáis al canal para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.